¿Qué está grabando? 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 En este contexto, ha sido una ocasión especial y la técnica en la que nos hemos juntado estas dos bandas, hemos preparado una sorpresa para todos los asistentes, y vamos a interpretar juntos los convocitos. La primera, la partida de Tiana, un grupo de programa de música, el segundo, una ministra de la Tierra, para todos los actores de la Tierra y la Tierra y la Tierra. ¡Gracias! 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 La primera parte del concierto, la llevamos memorizándolo, ha ido bastante porque son el baño de las marchas y tratamos las conversaciones de empezando por la tarde, la primera marcha, Cristo de la sangre, es que es la marcha, la marcha de la sangre, Cristo de la sangre, aquí es a las calles del dolor. Las siguientes marchas van a ser la pasión, reque y silencio blanco, en una buena vida la recogida, pero también dependiendo de la sangre, aquí es la marcha, y eso va a ser hasta ahí, nosotros tenemos la sorpresa. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Decía que siempre en nuestros conceptos nos ponemos batando gas en la mano. Este año, en gas, es un estilo de una marcha propia. una marcha propia que ya ha entrado a su número 10, que se llama El Corazón González. Esta marcha, compuesta por el señor deportista Mario, amigo, a Guitano, que al se molestó un día, traemos una paquitura y desde entonces, pues, tenemos especial un partido más justo. La vamos a estrenar hoy en el Dali, creo que el derecho de dirigir la oportunidad es todo. Esta marcha, en los creativos, es una declaración de invenciones en la que hemos dedicado a la habla del caso de la carrera de la Secretaría de San Luis de la Generalitat, que el año pasado nos apoyó con tanto cariño y que tenemos que responder de su proyecto. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.